Hola, equipazos sonríos y a toda vela. Esta tarde queremos daros las gracias por vuestra participación en este reto Experiencia Madagascar 2021. Deciros que gracias al esfuerzo de todos los participantes de este reto, hemos conseguido 1.085 euros. Estos fondos irán destinados a la campaña Protegiendo sus Derechos. Estos fondos van destinados a la Plataforma de Protección de la Infancia de Tulear, que realiza diversas acciones. Una de ellas, y muy importante, es la sensibilización. Esta sensibilización es lo que hemos querido hacer, es un componente importante de la Experiencia Madagascar 2021, porque hemos querido acercaros a la realidad de Madagascar, que conozcáis el contexto, sus problemas, y que conozcáis también cómo desde Agua de Coco, desde Fundación Agua de Coco, apoyamos estas problemáticas a través de nuestros proyectos. Espero que la experiencia os haya encantado. De hecho, repetiremos el próximo año. A continuación, os dejo con mi compañera Salud, que va a realizar el sorteo de los premios. Vamos a sortear 10 premios entre todos los participantes. Muchísima suerte. ¡Adelante, Salud! Muchas gracias, Sandra, y saludos a todos y a todas. Como ya sabéis de esta experiencia, Madagascar concluye con 10 premios que se decidirán a través de un sorteo entre todas las personas participantes en la experiencia. Los premios consisten en una actuación de una de nuestras agrupaciones artísticas o musicales de nuestro Centro de Arte y Música en Madagascar y un kit de artesanía en Madagascar. Así que, sin más, procedemos a realizar el sorteo. Comparto pantalla. Aquí tenemos el nombre de todas las personas participantes y el número de premios, que son en total 10. Así que, procedemos a sortear. Y las personas ganadoras de estos 10 premios son... Enhorabuena, felicidades a todos y os llegarán vuestros premios a través de vuestro correo electrónico a lo largo de la semana que viene. Muchas gracias. Y ahora llega uno de los momentos más esperados de esta experiencia Madagascar 2021. Llega la gran sorpresa para vosotros. Un concierto de nuestra Malagasy Gospel desde Madagascar, dedicado especialmente a los participantes de esta experiencia Madagascar 2021. Espero que lo disfrutéis mucho y os esperamos el año que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas. Música 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 Música